Bueno Cristian, en una nueva oportunidad visitando la bella localidad de Goín. Bueno, te agradezco, Franco, que hayas venido a visitarnos. Y hoy, bueno, con esta hermosa sorpresa de que tenemos la visita de los chicos al centro de día, que vienen a filmar todas esas cosas hermosas que ellos hacen. Y realmente, bueno, es un placer para nosotros acá recibirlos en Goín, que puedan utilizar la capilla que tan linda está, que puedan disfrutar de la plaza, que puedan disfrutar del camping. Colaborar con las instalaciones. Colaborar con las instalaciones y también agradecerle al vecino del bar Don Tomás, a Raúl, que tan amablemente nos presta también sus instalaciones para que ellos puedan hacer el baile y todo lo que están haciendo de esta pasión de Gavilanes, creo que se llama. Es una novela que se veía, pero bueno, muy contento. Y nosotros acá trabajando, justo acá estamos con Jesús, con Manuel, que están limpiando. Y bueno, haciendo actividades, más allá del trabajo, tratando de poder terminar lo que es la cancha de pelota-paleta, que muy breve va a estar. Y bueno, también trabajando con la sala de primeros auxilios, trabajando en el camping. Bueno, y ahora próximamente se viene el 14 de abril, que es el cumpleaños de Goín. Así que bueno, para el fin de semana del 18 y el 19 va a haber eventos acá en Goín, los cuales están a cargo del Centro Tradicionalista La Guardia, que es del querido amigo Chiche Mesa. Así que bueno, esperándolos, invitándolos y siempre estamos acá, dando una mano, colaborando, atendiendo los reclamos de los vecinos y entre todos por ahí, tratar de que puedan vivir mejor, de que puedan vivir más cómodos. Siempre hay que hacer muchas cosas, porque no alcanza todo lo que uno puede hacer. Pero bueno, tratando de estar al lado de ellos, colaborando, de realizar las cosas que son imprescindibles para estas localidades. Porque vos, fíjate, Franco, que vos lo podés ver las veces que nos venís a visitar, acá cuando el clima no acompaña, que es de lluvia y demás, es muy difícil, es muy difícil para todas las personas que viven acá, poder estar, poder disfrutar y demás. Pero bueno, gracias a Dios y bueno, gracias a la gestión también del doctor Marcelo Scansi. En el camino se puede entrar y salir, por más que llueva. Siempre hay que estar trabajando en eso, pero bueno, siempre estamos detrás del trabajo que hace APACA en los caminos rurales, para que ellos vengan y pasen sus máquinas y demás. Y bueno, los reclamos de los vecinos son mayormente en eso, y uno trata de trabajar en eso. Después, bueno, acá a Goín siempre es muy lindo para venir a pasear, tenemos mucha concurrencia los fines de semana de vecinos de Carmen Dareco, que antes no venían, y vecinos de la zona, sí, bueno, de Capital Federal, que siempre vienen a estar, a encontrar esa paz que tanto encuentran en este lugar. Aunque algunos por ahí digan que no hay paz en Goín, yo puedo invitarlos y asegurarles que acá en Goín sí hay paz, que acá en Goín sí podés encontrar a esta gente hermosa que te dice, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo brindar? En todos los pobladores nativos de Goín, más los que se sumaron y vinieron a vivir acá. Siempre digo que en todas localidades, en todos pueblos y demás, habemos gente buena, habemos gente regular y habemos gente mala. Y Goín no es la excepción. Acá la gente está siempre acompañando, pero siempre manteniendo sus costumbres. Esas costumbres que hicieron que Goín sea un pueblo rural y turístico. Que a Goín se lo venga a visitar para poder ver los animales, para poder ver caballos, para poder venir a comer un pastel. O sea, que los que vengan de afuera adopten la modalidad, digamos, de los vecinos de acá. Exacto, los que vienen de afuera a compartir y a disfrutar, todos encantados. Y aquella persona que ha venido a vivir acá, que realmente se queja, porque si vos estás acá, Goín es a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 12 de la noche, y lo mismo, es tranquilidad y paz. Toda la gente que nos viene a visitar siempre se va conforme. Lógicamente siempre hay cosas para mejorar y estamos trabajando en eso. Así que los espero, vengan a visitarnos. Ahora próximamente cuando se inaugure la cancha Pelota Paleta, se reinaugure porque es la vieja cancha de Pelota Paleta. Pero bueno, gracias a esta gestión, al compromiso de Sergio Zurita en deporte, al compromiso del señor intendente, lógicamente, porque sin su aval esto no se podría haber logrado. Y al incentivo de los vecinos de tener ganas de que esta hermosa cancha, que mucha gente me ha llamado, diciendo que hace muchos años venían a disfrutar porque era una cancha, no sé qué es lo que tiene, que les gusta a todos. Así que los invito, cuando la cancha se inaugure, a que vengan todos los vecinos de Carmen de Areco, de la zona, a poder disfrutar de la misma. Y en definitiva, que sea siempre lo que es Goín. Que tenga este pueblo rural y turístico, eso que tienen estas localidades nada más. Esta paz, esta tranquilidad y el saludo cordial de cada uno de los vecinos. Eso es importantísimo, porque todos aquellos que por ahí vienen de Capital, de otros lugares, viven a un ritmo muy acelerado. Cuando vienen acá no se quieren ir más. Son costumbres diferentes. Son costumbres diferentes, son tiempos diferentes. Pero bueno, que vos podrás después tomar imágenes de todo, pero realmente para mí es un gusto que vengan, es un gusto que los chicos hayan elegido venir acá y disfrutar con estas hermosas personas es una caricia el alma también para mí y para todos los vecinos de acá de Goín. Bueno, Cristian, de más está decirte que te felicito por tus logros y a seguir trabajando duro. Vamos a seguir trabajando, siempre con el compromiso, siempre con las ganas. Y vuelvo a repetir, todos aquellos que quieran venir a pasear a Goín van a encontrar acá calidad, calidez y paz. El que no tenga paz acá en Goín, lamentablemente.